. Yo voy a tratar de hacer esto como me, ¿ok? Vamos a llevarlo de la República Dominicana hasta Cuba De Cuba hasta Miami, Miami hasta Washington High Para todos los callejero y jip Ustedes están listos Yo no puedo estar, voy a hacer falta besarte ya Quiero tenerte, te quiero entre Porque tú eres mami, quiero tenerte a mí Vale si te quieres, yo me sé qué Ella es masoquista, ella, ella le gusta Que le den muy duro, que le den duro Ella es masoquista, ella, ella le gusta Que le den muy duro De la República, ¿dónde vienen los tigres? Ya tú sabes, no pares, dale, si sigue, sigue Dame la mamá Juana, pa' que te lo des con ganas La que está curada de maricovita es la prima hermana No sé si estoy muriendo, no sé si estoy soñando Pero con esas nalgas necesito un baño De agua fría, dale mamá, mamá mía Fuego, pitbull, omega, ya tú sabes, está mordilla Si yo no puedo estar, me hace falta besarte ya Quiero tenerte, te quiero verte Porque tú eres mami, quiero tenerte a mí Pa' decirte que, yo pasé muere Ella es masoquista, ella, ella le gusta Que le den muy duro, dale, dale duro Ella es masoquista, ella, ella le gusta Que le den muy duro, dale, dale duro Que ahora te quiero, que yo contigo lo quiero hacer A la hora que tú quieras, cuando tú quieras La verdad no me quedé, que tú vuelvas otra vez Pero no te encontré, por más que te gusté Tengo hambre de ti, te voy a ganar de ti Detenerte conmigo en mi cama, en mi habitación Depresión, soñando con verte en mi corazón Cantando canciones de amor para ti El tiempo se acabó, ponte para mí Que tengo hambre de ti La verdad no me quedé, que yo no puedo estar No hace falta besarte ya Quiero tenerte, te quiero verte Porque tú eres mami, quiero tenerte a mí Pa' decirte que, yo pasé muere Ay, hambre de ti Yo tengo hambre de ti Ay, hambre de ti Mi alma se muere por ti Mi alma se muere por ti Yo puedo borrarte de mi mente Solo yo pensando en tenerte Ay, 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 ay No puedo borrarte de mi mente Solo yo pensando en tenerte Ay, 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 ay No me caso de buscarte Dime dónde encontrarte Para yo poder hablarte Déjame improvisarte Lo que yo siento por ti Sin ti me puedo morir Pero no puedo dormir Oh, oh Sin ti yo no puedo estar No hace falta besarte ya Quiero tenerte Te quiero verte Porque tú eres mami, quiero tenerte a mí Pa' decirte que, yo pasé muere Ay, hambre de ti Yo tengo hambre de ti Ay, hambre de ti Mi alma se muere por ti Mi alma se muere por ti No puedo borrarte de mi mente Solo yo pensando en tenerte Ay, 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 ay No puedo borrarte de mi mente Solo yo pensando en tenerte Ay, 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 ay Mafiel Bamboo Chosen fuel Dímelo, rey The moon Out the tracks The boy Chosen fuel Tres Remix Fuega Ooh, ah Dale Yeah Yee-haw Uuuuh Tres Uuuuh Tres To Gracias por ver el video.